Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos Me puse a llorar, dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar por una mujer que ha pagado mal Porque harán mi destino, las piedras del camino, los seres más queridos siempre que no Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañan De noche las estrellas me acompañan Si es como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir, un tesoro, un amor, un requiero, una caricia y un adiós Desde que me bajan para hasta el largo viaje, las penas me salen del corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol que a la mañana le llevan Forjarán mi destino las piedras del camino, los cielos más queridos siempre que te darán Al partir, un tesoro y un amor, un tesoro, una caricia y un adiós Desde que me equivoqué para hasta el largo viaje, las penas me salen del corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol que a la mañana le llevan Forjarán mi destino las piedras del camino, los cielos más queridos siempre que te darán Lo vemos en tu trono 2 6 7 9 9 9 10 10